Nos vemos el próximo junio 4, tenemos a el artista, el artista Efren, Efren Luna, tenemos nuestro evento señor Efren, junio 4 para que inviten a nuestra comunidad. Vengan a ayudar a hacer una pintura portable que es como un mural que va a representar el centro comunitario de la comunidad de Washington. Y va a ser junio 4, ¿verdad? Están invitados, la comunidad que venga y participe en la creación de esta obra de arte para el centro comunitario de Washington. Gracias. Y vamos a estar en el estacionamiento de Centro Shaw. Centro Shaw nos va a... Centro Shaw, Lombi Culebar, calle 16. Sí, gracias. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Están todos invitados, los jóvenes, los adultos, los niños, personas adultos mayores, todos invitados a venir a hacer esa pintura que tiene la visión de nuestro centro comunitario. Gracias.